Ah, vale, vale, vale ¡Buah! ¡Vamos, Lara! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale, que es aquí Hostia, qué casualidad Tío, ahora se me caen los piedros Venga, salta Madre mía, tío Vaya escalada, eh ¡Buah, chaval! La que hay aquí montada, tío De la trinidad ¿Qué cojones hace este aquí? Bueno, hacen estos Estos van Buah, esto es una batalla épiquísima, tío Trinidad contra inmortales, tío ¿Y qué tengo que hacer? ¿Avanzar o...? No, ahora me espero Vale, qué suerte Están todos subiendo, tío Están todos subiendo, tío ¡Buah! Venga, tío Vale Pues venga ¿Qué cojones pasa aquí? ¡No! Pero, ¿qué ¿Qué ha pasado? A ver, que alguien me explique ¿Qué coño ha pasado aquí? Creo que se ha quedado Medio bugueti eso Pues no sé si lo vamos a terminar No hay gente Joder, es que eso... Tela, eh Es por aquí Y no sé dónde Vale Están... Están aquí mismo ya Supe Uff Dios Buah, chaval Arriba, arriba, Lara ¡No! Maldita sea, tío Cómo te hacen sufrir Los hijos de puta, eh Sube ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, vale, 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 vale No lo había pillado Arriba Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Venga Abajo Abajo Adiós Hostia Hostia Tengo 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 el corazón Flipáis La batalla que hay aquí montada No es ni medio normal, eh Ana Ana ¡Lara! ¡Cuidado! ¡Sofía! ¿Dónde estás? Aquí están Aquí están Vale, va Venga Eso va a ser súper épico Venga De vais Con granadas Hijos de puta Venga Putos gallinas Venid aquí a luchar ¿Qué os parece? Ya estamos con el maldito del escudo, tío Venga Tras Wow, 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 wow Wow, 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 wow Vamos, vamos a pillarlo absolutamente todo, tío Vamos, 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 vamos Vale Joder Vamos a crear flechas También de venenosas Venga, flechas, 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 flechas ¡Lara! Busca cobertura Estamos a punto de disparar Y estás al descubierto No puedo pararme ahora Estoy cerca Tengo... ¡Uh! Mira cómo reculas Cómo recula el hijo de puta, eh Venga, a dormir Vamos a pillar cosas Vamos a pillar cosas Mogollón de cosas Hostia, esta parte final es epiquísima, eh Piquísima, no lo siguiente Venga, setas, de todo Pillo aquí y vamos, la virgen Soma, hijo de puta Venga Venga, abajo Vale, a ver Mierda No había visto No te había visto, tío Lo siento Cáete Muérete No sé por qué he dicho Cáete Te la he comido en patatas, tío Mierda ¿Qué, eh? Ah, vale Vamos a recargar Gracias, Sofía Buen disparo Venga A ver Pillamos 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 Joder, chaval Cómo mola esta parte, tío Vamos a pillar esto también Que nos hará falta Creo Vamos Coge Setas también Bueno, espera Vamos a crear una de setas Y pillamos esto Y Hostia Aquí se podía fabricar Con esto Estos son como bombas O algo así, ¿no? O minas Punto de no retorno No hay más campamentos A partir de este punto El viaje rápido Los mejores para el jugador Ya estarán disponibles Hasta que se complete La campaña de la historia Vale O sea que aquí básicamente Precipicio final Aquí básicamente Nos dicen No hay vuelta atrás Vale Vamos a mirar A ver si podemos hacer algo más Aquí no podemos hacer nada Y aquí podemos seleccionar el arma Pero yo creo que Las armas que llevamos Son geniales Son las mejores Creo A ver este Da un poco más de daño Lo que pasa es que El retroceso se va por las nubes Y este No, este no No, tío Me quedo con esto Vamos a probar con esto Y Esto Este hace más daño Pero tiene menos velocidad de recarga Capacidad de munición Y no, no Vamos a quedarnos con esto Y oye Que sea lo que Dios quiera No sé qué coño va a pasar Si me dicen esto Es que bueno Va a ser la risa Venga Vale Venga Por aquí Aquí va a haber Constantin Tal vez Nos vamos a tener que enfrentar a él O a Ana Me parece que sí A todos los equipos Tengo contacto visual con Croft No dejéis que entre en la cámara de almas Ah, contra el helicóptero Qué cojones Y No creo que podáis darle Seguiremos intentándolo ¿Y qué hago yo? Te estamos recargando el trabuquete Aguanta Guau, chaval Es muy complicado esto, tío No vamos a poder darle Claro, tío Es que se mueve mucho Lo sé Tengo que despejar a la bola de fuego en el aire La bola de... Preparaos Vamos a probar otra vez La bola de fuego en el aire Te estamos recargando el trabuquete Aguanta Pulsa De acuerdo Estamos listos A tu señal No ha funcionado Lo has conseguido Esto aún no ha terminado Para nada Preparaos para disparar de nuevo Para nada ha terminado esto, tío ¿Qué? ¿Dónde está? Te vas Te vas, hijo de puta Uf Vale, vale Moverse Uf ¿Dónde vas? Ay ¿Y a mí qué? Fuera Por supuesto Bueno Han desaparecido Suena lata Ay, qué bueno, tío Vaya Ha sonado Oh Hostia Estos son de los otros No Dios A correr 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 Aquí qué? Nada Venga, arriba Ahí va ¿Quién? Constant Bueno, chaval ¿Y ahora? Venga, otra vez Disparad Putada Hay que moverse Bueno ¿Qué haces tú vivo aún? No, pero es que no veo A ver Es que claro Temos que estar arriba Vamos Pero vamos Hostia Vaya tela Es que aparte Vale ¿En serio? ¿Más tropas? ¿Dónde están? ¿Qué vas? ¿Dónde vas? Hijo de puta Dios Vete a por ahí He escuchado ¿Que no lo ves? Hostia No me quedan balas Es que aquí Aquí la que viene No es ni medio normal ¿Dónde estáis? ¿Dónde vas? Flipao ¿En serio? Cuidado ¿En serio? ¿Otra vez? Hostia Están cargando todo Cargando todo Y con ello yo Conmigo dentro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Cargarlo ya Dios 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 santo Qué manera Qué manera de sufrir Madre Al final me han matado Me cago en su puta madre Hostia Es que vaya tela Y ahora desde dónde Porque claro Si no es que no tengo Tenemos que volver A ajustar el contrapeso Pronto estará listo Hay que moverse Todo el rato Tío Joder Qué balas más fuertes Tío Que destruyen La piedra Y todo Da la orden Lara Estamos listos Para disparar Lol No, 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 no No, en serio Tío Supongo que de estos Tengo que pasar inadvertido A ver ¿Dónde coño es? ¿Dónde coño Tengo que ir aquí? Uh No, pero qué haces Me cago en tu leche Es que no sé Dónde cojones es Tío O tengo que acabar Con ellos Me da igual Pues venga Oh, oh, oh Joder Hostia, hijo de... Joder, chaval Hostia, vaya zona más... Más jodida, eh Es que hay de todo No quiero fuego Quiero explosivos Oye, ¿qué? ¿No te mueres tú o qué? ¡Venga! Joder, ya Encuentra una salida Vale, voy a pillar cosas Tío Bueno, chaval ¿En serio? Solos tú y yo No tienes armas Ni aliados Ni esperanzas Este lugar Se convertirá En tu tumba Vale No tengo armas Pero tengo otras armas Uh, uh Cuidado, cuidado, cuidado Ven y pelea conmigo No te puedo verte No, tío Me cago en su... Ah Buah Buah, tío Vaya puto Puta cara de loco Que le ha quedado, tío No El destino está en la cámara Este pavo está loco, tío Es más fuerte de lo que nunca lo fue tu padre ¿Qué dices, ambas? Nunca hubiese llegado tan lejos ¡Uf! ¡Mierda! Hostia Como odio los Quick Time Event, tío De verdad No puedo con ellos, tío Vale, o sea Este y cuando te aparezca la... Joder Odio esas... Esos... Esos... Las... Vale Bueno, estoy aquí Vale, hostia Maldita sea Eso es mío ¿Tú eres inmortal? Este... No Este no es mi destino He nacido para la gloria Este nunca fue tu destino Tu hermana Dejó que lo creyeses Es que en realidad fue Ana Que le comió la cabeza Todo Todo Esto Ella No me dejes aquí Che Espera Lo siento Mira que no soy de matar Los villanos al final Entra en la cámara De las almas Mira que yo al final Siempre perdono Pero a este no No me gusta que mencionen A mi padre Por muy verdad que sea Ana Detente Han derrotado a tus hombres Tu hermano está muerto No Esto ha traído la Trinidad Muerte Y es lo único que provocará Déjalo ya Lo he dado todo por esto No tengo intención de dárselo a la Trinidad ¿Qué hay de tu padre? No condenas a que la historia se burle de él ¿Cómo puedes renunciar? Estando tan cerca No puedo dejar que te lo lleves Piensa en los millones Que sufren y mueren Podemos salvarlos Cambiar el mundo Juntas El precio es demasiado alto Ana La vida eterna No es para nosotros La muerte es parte de la vida Para ti debe ser fácil decir eso Tú no eres la que se muere Esto no va de ti Va de la humanidad De proteger lo que significa ser humano Ya vienen Estamos rodeados Jacob cuidado Bueno pero Jacob me parece que Que lo puede soportar Exacto Todo lo que he hecho Todo lo que has hecho No tiene por qué morir otro Croft por esto Pero estoy dispuesta Y esos Los inmortales Estás bastante jodida Ana Bueno y nosotros también En serio Y los inmortales que Flipáis Ahora será inmortal ¿Qué cojones? Lava romper Vamos Es impresionante Tengo la piel de gallina La piel de gallina Ya estoy harto de estar aquí Sabías que lo destruiría En todos estos años He conocido a pocos tan extraordinarios como tú Está ocurriendo al fin Mi final Lo siento Yo solo quería cambiar las cosas Ya lo has hecho Ya lo has hecho ¿Veis? Joder tío Mi queridísima Lara Pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba Si supiese de la vergüenza Que he acarreado al nombre de nuestra familia Croft ¿Acaso significa algo? Mira el Atlas Solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo Lo extraordinario Reside en lo que hacemos No en quienes somos Hombre, Jonah Aún siento que le he fallado Él habría tomado la misma decisión Venga Tienes que coger un vuelo Normal que tengas ese sentimiento Después Debo de haber escuchado esta última cinta mil veces Pero es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre Por primera vez No importa qué decisiones hubiese tomado él Trinipi Tengo que tomar las mías El mito de quitez era real Hay secretos que pueden cambiar el mundo Necesito encontrarlos No por mi padre O por nadie más Sino por marcar lo diferente Solo para marcar la diferencia Tan solo espero que sea la diferencia adecuada Y Lara no se rinde, eh No se rinde, tío Sigue, 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 sigue Logro desbloqueado el precio de la verdad Ay, por fin Oh, qué pasada, tío Qué puta pasada De verdad Si hay algo hay que decir de ese Rise of the Tomb Raider Es Adrenalina Adrenalina pura y dura Sobre todo Y luego Esa historia Esa historia tan peculiar Esa historia tan de aventura gráfica De secretos antiguos De arquitecturas antiguas De ruinas Yo creo que es increíble La historia es brutal El tema de Bueno, ya veis La fuente divina El trabajo de su padre Y que Ha seguido sus pasos Y al final La ha destruido Porque es lo que yo os decía Hay cosas que no corresponden Que los humanos lo utilicemos Y Ana Después de mentirle a nuestro padre Todos los años Que estuvo con él Para conseguir esa fuente Porque se ve que estaba enferma Y muriéndose Y básicamente Pues la quería para ella Y ya veis que A Constantine lo utilizaba Bastante como marioneta O sea que básicamente La que era La que era la villana Aquí realmente era Ana Que estaba manipulando a todos Todo el mundo a su antojo Para conseguir Esa fuente divina A nuestro padre A su hermano A su propio hermano Lo hemos matado Tal vez No lo tendría que haber matado Pero bueno Yo creo que hubiera muerto De todas formas Está muy mal herido Rodeado de fuego Entonces le hemos dado Una muerte rápida Y Ana Pues bueno Al final hemos cogido la fuente Y Y le hemos Bueno pues le hemos roto Porque aquí Estas cosas no deben estar En este mundo Y Bueno A la par también Nos sentimos bastante Defraudados con nosotros mismos Porque no es lo que ella quería Lara quería Quería tener la fuente Porque su padre Es lo que buscaba Y al final La ha tenido que destruir Pero bueno Ya está Yona está bien Sigue con sus investigaciones No se da por vencida Y Eso Significa que puede haber Otra entrega Pues no lo sé Tal vez Tal vez sí Tal vez no Pero bueno gente Eh Pasando un poco de la historia Eh El apartado gráfico Es Eh Vamos a empezar con el apartado gráfico No me quiero enrayar mucho Porque Aquí poco me tengo que ir Pero bueno Apartado gráfico Sublime Y eso que No lo he podido poner en ultra Porque es un juego que Si lo hubiera puesto en ultra Tal vez no lo podría haber grabado Eh Lucen espectacular Las luces Eh Lo que es el diseño de escenarios Las ruinas Las texturas Eh La nieve Los fenómenos meteorológicos Sobre todo la luz Es Increíble Luego El modelado El modelado de los enemigos Sobre todo Los inmortales Eh Los inmortales El modelado de la armadura El modelado de las reliquias Sublime El modelado de Lara Sobre todo En las cinemáticas Estoy volviendo sordo En el En el En las cinemáticas Es increíble El El cómo está hecho Lara La piel Eh El pelo ese Desaliñado luego Eh Las ropas todas Eh Destruidas Yo creo que es Eh A nivel gráfico Es chapó De verdad Y si lo podéis Tenéis una buena máquina Y podéis Eh Meterlo en ultra Eh Luz espectacular O sea Imaginaos en ultra Como debe ser El apartado sonoro También También destaca Eh La banda sonora Bueno Está bien Es bastante épica Como Escucháis Y Los efectos de sonido Son increíbles No destaca mucho Pero está bien Está muy bien Eh Ese Esos ecos Esos efectos De envolventes Está muy chulo A nivel historia A nivel historia Ya como os he dicho Es una historia Realmente digna De un libro De una película Eh Una historia Que te inquieta Hasta el final Eh Y el tema jugable El tema jugable Es increíble Bueno Como fue en su primer Tomb Raider Aquí han añadido Otras cositas Y sobre todo Partes de más adrenalina En el primer Tomb Raider En el 2013 Había partes De adrenalina Pero es que aquí No paras Partes en que Tienes que huir No sabes dónde Se te destruye Todo a tu alrededor Luego enemigos Eh Tienes Lo bueno que tiene ese Que como os he ido diciendo A lo largo de todo el Let's Play Es que Eh Te hace tomar decisiones Instantáneamente Tienes que pillar Vale Pues hago esto Paf 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 Te puedes equivocar Eh Si Obviamente Yo me he equivocado varias veces He muerto varias veces Bastantes Por no decir muchas Eh Pero bueno Es un poco ensayo y error Pero Tampoco Lo bueno que tiene es que no cae en eso ¿No? No es en parte No cae en el tema de que A base de fallar Los saques Tienes que probar otras técnicas Eh Esconderte en varias coberturas Y al final En cuanto a batalla Me refiero Si que es verdad que Nos hemos dejado muchas cosas secundarias Como tumbas Y demás Pero bueno Yo creo que lo importante es Es lo que hemos visto aquí Y Siempre Bueno Puedes rejugarlo Y hacer todas las cosas Como yo Siempre deseo En los sandbox Intento siempre hacer lo máximo No todo Porque todo es muy difícil Tienes que pasar muchas horas Y ahora mismo yo no puedo Pero quien pueda Pues Pues a disfrutar de ese juegazo Y os lo recomiendo Está un poco carillo Espera de que baje Estaba por unos 60 euros Cuando yo lo cogí Espera de que baje Usted de oferta Pero bueno Vale mucho la pena Si os gustó el primer Tomb Raider Si no habéis jugado ni visto Y os habéis pasado por aquí A ver que decía del juego Pues Totalmente recomendable La verdad Y Nada gente Muchísimas gracias por estar Al otro lado de la pantalla Disfrutando conmigo De este pedazo de historia Aquí en En Kitev En Siria En Siberia Hemos estado en muchos sitios Y Ha sido un verdadero honor Traeros ese Ese The Rise of the Tomb Raider Aquí en el canal Junto con el primer Tomb Raider Ya son dos A ver si Más adelante vienen tres Porque lo espero con ansias Porque me lo he pasado genial Y espero que vosotros Como os he dicho también Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Por el feedback Por todos los comentarios Que habéis dejado en los vídeos de la serie Y por supuesto A los nuevos O Que habéis Venido Gracias a la serie O no Y habéis visto toda la serie O A las ocasionales Que habéis visto un vídeo Suelto O este Por curiosidad A ver que decía del final del juego Ehm Muchísimas gracias Gracias absolutamente a todos Y por supuesto No hace falta decir Que los del principio A los grandes Siempre No hace falta Agradecerles El apoyo Porque sin ellos El canal no estaría De pie Y nada gente Más adelante Vendrán De aquí unos cinco días Vendrán más Más aventuras Aquí en el canal Más No sé Ya veremos Que viene Y por supuesto No hace falta decir Que más que invitados Estáis aquí A disfrutar conmigo En cada una de las aventuras Que vendrán Aquí en el canal Así que sin más gente Me despido ya Os quiero Os llevo aquí Que lo sepáis Y nos vamos viendo Por el canal gente Cuidaos mucho Sobre todo Gracias por el apoyo Y nos vemos Un saludo Cuidaos Chao Chao Buah Madre mía Madre mía Ana Antes dijiste No tiene por qué Morir otro Croft Por esto ¿Qué querías decir Con eso? Tú mataste A mi padre ¿Verdad? La Trinidad Ordenó su ejecución Pero No podía hacerlo Mientes Mientes No Está hecho Bien ¿Y qué pasa con Croft? No Aún no Esa es la voz De su padre Es la voz De su padre Tío Es que es su padre Ay por favor